Hola a todos, mi nombre es Frank Sundave, artista urraeño y tenemos la Expo Casa de la Cultura 40 años con alrededor de entre 35 y 40 horas, queremos que nos visiten, que vengan y conozcan lo que se está mostrando que va desde la parte figurativa, o sea desde la figura humana hasta naturalezas, tenemos pinturas sobre animales tenemos una cantidad de cosas bacanas que queremos compartir con ustedes y que vengan y conozcan un poco Mi nombre es Daniela Guzmán Ramírez, yo soy artista plástica, también estoy participando en la exposición les quiero hacer esa invitación súper especial porque hace muchísimo tiempo no se reunían todo el escenario de artistas visuales en Urrao para hacer una exposición tan importante, entonces se van a poder encontrar con pintura, dibujo, un poquito de escultura mezclada con pintura es decir, va a estar fenomenal y la participación especial de unos estudiantes que estaban haciendo unos trabajos acá en la Casa de la Cultura y de la institución educativa Jaipera yo creo que solamente con los estudiantes estamos contando casi 20 y artistas ya de tiempo completo más o menos 12 o 13 La Casa de la Cultura siempre ha estado en esos procesos que hemos venido haciendo con los chicos en la academia con enseñanza y una cantidad de cosas, entonces nos quisimos hacer presentes con esta exposición tenemos como un poquito de cada cosita para mostrarles y para que queden satisfechos con una muestra de arte digna de los 40 años de la Casa de la Cultura La exposición va a estar hasta el 17 de octubre de S.A.